Somos inocentes. Bueno, aparte de la acusación pendiente de homicidio que tengo. Ya, y de mi acusación de estafa. Aparte de eso... Aparte de eso, somos inocentes. Somos completamente inocentes. Completamente. ¿A dónde quieren ir? A banco. No negaré que he llevado a alguien escullido hasta allí. Es aquí. Apartado, como me pidió. ¿Por qué apartado siempre significa una estrella? No podemos quedarnos aquí, Lola. Ni volver a casa. Yo atrapó a esas tías. ¿Qué es lo que más deseas en el mundo? Me has enviado un mensaje. Morrison secuestró a mi hijo y amenaza a mi hermana. Dame la llave, Lola. Vete al infierno. Está muy claro que esa zorra no me toma nada en serio. ¿De verdad necesitamos más cadáveres? Tengo miedo. Cárgate. Haz cabrón. He de acabar con esto. Tengo que Standard. Tengo queないこと. Tengo que tomar con esto. Tengo que hacer con esto. ¡Señor y немного hablar! Tengo que tirar con esa canción. Gracias por ver el video.